Un grupo de porristas de la escuela primaria Lázaro Cárdenas resultaron ilesas luego de que la camioneta en que viajaban fuera golpeada por un vehículo provocando que volcara sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio y espuelas. La camioneta Gran Cherokee, que terminó cerca de un canal de aguas negras con los vidrios rotos, era conducida por Elizama Alejandre Morales, de 33 años, madre de Naomi, de 11, quien resultó solo con golpes leves. En la unidad también viajaban Maite, de 10 años, y otras tres niñas que tampoco sufrieron lesiones de consideración. El percance se produjo cuando Elizama circulaba por el boulevard Luis Donaldo Colosio y al llegar al cruce con la calle Espuelas, el conductor de un vehículo PT Crucier Color Guindolas golpeó fuertemente, provocando que Elizama perdiera el control y volcara. La madre de familia, junto con las menores, venía procedente de la escuela Amalia González Caballero, en la colonia Bugambilias, donde las alumnas de la primaria Lázaro Cárdenas habían participado en una exhibición de grupos de animación. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les proporcionaron los primeros auxilios a las estudiantes y descartaron lesiones que pudieran afectar su salud en días posteriores. Los oficiales de tránsito se encargaron de recabar evidencias y testimonios para tratar de dar con el paradero del irresponsable que provocó el accidente. Informo para la Voz, Pedro Ortiz. Gracias por ver el video.